Sí, fui de vacaciones. La familia se quedó acá, desde a mis hijos y a mi marido acá. Lo pasamos bien, fuimos a Orlando, a Nueva York, paseamos y disfrutamos harto. Vamos a España a ver a mi hermano. Se abrieron fronteras, se acabaron las cuarentenas, la gente está viajando. Sí, ahora los paquetes turísticos estuvieron un poco. Orlando estaba carísimo. O sea, cuando recién los vimos, nosotros los cotizamos para poder viajar a ver a mi hermano. Obvio estaba más barato y ahora sí estaban un poco más, habían subido un poco más de precio. Sí, en realidad está súper complicado, muy caro. Y harto que han subido. Según el INE, los paquetes turísticos aumentaron un 55,8% su precio en octubre y los pasajes de avión, más de un 45%. Y eso está explicado por dos razones, por factores de oferta, por la pandemia, porque es más difícil, hay menos oferta de este tipo de productos y también porque hay una gran liquidez. Sobre todo en el tema de paquetes turísticos, hay una cierta estacionalidad. Entonces hay cambios de prensa, al igual que ocurre con los colegios, que habitualmente cambian en marzo. Y en el caso de paquetes turísticos, bueno, por cierto, la temporada turística. Y fueron justamente los pasajes y los paquetes turísticos los que incidieron fuertemente en el aumento del costo de la vida en octubre, que otra vez va al alza. Tuvo un avance del 1,3% por sobre todas las expectativas del mercado. Tratemos de controlar esta inflación hacia adelante y que no se mantenga de forma permanente tan alta. Para eso hay que hacer varias cosas. Por ejemplo, empezar a retirar el estímulo fiscal adicional que tuvimos este año. Eso es parte de lo que estamos haciendo en el presupuesto. También es importante que el Banco Central está trabajando a través de normalizar las tasas de interés y retirar su estímulo monetario. En lo que va del año, la inflación llega a un 5,8% y en 12 meses alcanza un 6%, el mayor registro en 13 años. Hoy día en 12 meses el aumento del costo de la vida es de 6%. Probablemente el año 2021 va a cerrar con un incremento de 6,5%. Con seguridad vamos a terminar arriba del 6%, pero es probable que terminemos arriba del 6,5%. Algunos economistas aseguran que el IPC de octubre se vio influenciado por un ajuste metodológico del INE, que impactó precisamente en paquetes turísticos y por eso habría esta gran alza en esos precios. El INE dice que no es así. La variación de hoy no es respecto de marzo del 2020, la variación de hoy es respecto del mes de septiembre. Y en septiembre nosotros hicimos la variación respecto del mes de marzo. Entonces en el fondo lo que hay ahora es un aumento de un mes para otro. Durante el mes de octubre se generó una alta demanda por este servicio, eso sumado al precio del dólar, a los aumentos de los combustibles, y de que la oferta no se ajustó a esta alta demanda, tuvimos una variación demasiado brusca. Volviendo a la inflación, con el 1,3% de octubre también se reajusta la UEFE, casi 400 pesos. Gracias.